Estamos de vuelta con más de la cocina y usted sabe que cuando este personaje llega a la silla de los entrevistados, es tiempo de novelas. Y hoy vamos a hablar acerca de sus protagonistas que fueron y que son más exitosas y más guapas que sus hijas. Exacto, así mismo es. ¡Fuerte! Oye, muchas gracias por la invitación. La primera del año. Exacto, la primera del año. Vamos a hablar de estas mamás como el caso de Susana Dos Amantes con Paulina Rubio, por ejemplo. Susana Dos Amantes ha sido una mujer exitosísima en su carrera. Ella empezó en cine, luego se fue a telenovelas y después al teatro. Perdón, al teatro y después a telenovelas. Entonces, Paulina Rubio, sabemos que es una cantante, salió del grupo Timbiriche. Seguro. Una carrera exitosa igual. Su mamá fue un sex símbolo en los años 70 en México. Y siempre ha mantenido su cabellera negra, a diferencia de Paulina. El único parecido que yo creo que tienen es que ambas se enamoraron de españoles. Porque el papá de Paulina Rubio es ese señor que está ahí, que es español. Y el exesposo de Paulina Rubio, el colate, también es español. También es español. Así es. Oye, pero mira, no sabía que la mamá de Paulina también estaba. Pero Susana Dos Amantes hasta el sol de hoy sigue haciendo telenovelas, sigue haciendo cine. Actualmente salía en una telenovela en Televisa, pero regresa a Miami nuevamente. Paulina Rubio hace esporádicamente algún tipo de presentación en televisión. Sigue con el canto, pero tampoco es tan seguido como lo hacía antes. No, no, yo estuve leyendo que acaba de firmar. Ella formó parte de esta banda del tema de Timbiriche. De Timbiriche, sí. Y acaban de firmar nuevamente como para hacer como un tour, pero que ella no quería estar. Y tenía un dilema que no se llevaban. Porque Thalía fue para Thalía y ella no se llevaban. Y no se llevaban. Y luego al final del camino ella firmó como para hacer un tour en México como con otra gente. Entonces la verdad es que yo siento que ella ha estado como apagadita. Está apagadita, está un poco apagada. Yo pienso que ellas se agotaron, bueno, ellas se agotaron un poco las dos pasallos. O sea, tirándose papeles. Talía y Paulina. Al final creo que Thalía ha salido un poquito más a flote porque ha salido más en la industria de la música. Y bueno, Thalía también tiene todas sus marías y todas sus novelas exitosas. Exacto. Y sigue más vigente. De hecho, Thalía ha protagonizado mucho más telenovelas que Paulina. Paulina hizo como dos o tres nada más. Y si tú me preguntas a mí cuando Paulina empezó en la televisión, yo juraba que mi prognosis o mi cosa era que Paulina iba a ser más exitosa. Porque era más controversial su papel. Oye, la chica dorada. La chica dorada, todo este tema. Y mira, al final. Thalía es la que se mantendió vigente. Claro, así es. Ahora vamos con Jacqueline Andere y Chantal Andere. Ah, claro que sí. Jacqueline Andere, una actriz que ya tiene 79 años. Este año cumple los 80 años. Ella es suprema. Hermosísima, elegante, una dama distinguida, muy buena actriz. Sí, sí, sí. La hija salió muy buena actriz, pero no tan guapa y tan elegante como su mamá. De hecho, Jacqueline Andere durante su carrera protagonizó 19 telenovelas. Chantal, hasta el año pasado, protagonizó a sus 45 años una telenovela y compartida con otras dos actrices. O sea, ni siquiera sola. Ojo, no estoy diciendo con esto que Chantal no sea buena actriz porque se ha demostrado que es buena actriz. Solo que su línea ha sido más hacia las villanas. Sin embargo, la mamá sí ha probado de todo un poco. Ha hecho de buena, de mala y ha demostrado que es una excelente actriz. Que es una actriz más versátil. Más versátil. Yo lo que siento, y eso tú no me dejarás mentir, es que en Televisa, si hay una cosa de la que odolesce en Televisa, es que cuando agarran a una de mala, la tiran de mala, la tiran de mala, la tiran de mala. Es mala forever. Y claro, entonces cuando la quieren poner de buena o de pobre, las ricas siempre son ricas y las pobres siempre son pobres. Exacto, yo no me imagino a Jacqueline Andere de pobre, por ejemplo. Claro, yo pienso que esa es la magia de las telenovelas colombianas o de las telenovelas brasileñas, que sus actores se desdoblan. O las españolas. O las españolas, que en verdad hoy eres el magnate ruso de no sé qué y mañana eres casi que vienes de la África. Exacto. Entonces eso me encanta mucho porque los personajes son mejor trabajados y no se quedan simplemente en la descripción física o en los atributos físicos de personajes. Ojo, pero también yo creo que depende mucho del actor y de la decisión que tú tomes a la hora de aceptar un personaje. Y de qué quieres hacer también, ¿no? Y diferente. Ahora seguimos con Angélica María y Angélica Valle. Ay, pero ese pacto es una cosa. Angélica María, la novia de América, excelente actriz también. Protagonista de innumerables telenovelas en los años 70's. Su hija no ha corrido con la misma suerte. Yo creo que es un tema también que ambas, porque él tiene dos hijas, Raúl Valle, han salido más parecidas al papá y han mantenido la línea más hacia la comedia. No sé, yo considero que Angélica Valle sí es buena, tiene talento, pero para la comedia. Claro. Y eso la ha limitado precisamente. Yo te voy a decir una cosa, a mí ella me encanta. Ella es lo máximo. Me parece buenísima. Pero sí, yo creo que hay gente que en el teatro, y tú lo sabes, en el tema de la actuación, pues tienen características o atributos que no son de protagonistas, pero sí son de cómic release o comediantes o este tipo de papeles adyacentes al protagonista, pero que al igual que también... Y que pueden destacar más. Y que pueden destacar muchísimo más, porque si tú me preguntas a mí en Soñadoras, yo me acuerdo de ella, y ella dice, pues entonces es mi papá que me van a mandar a la universidad de Cambridge. Lo último que yo escuché de ella, de Angélica Valera, ella que estaba en Telemundo, estaba haciendo como un late night show. Era disque La Fan, no, una telenovela que se llamaba La Fan, que ella misma como que la escribió y produjo, pero no fue exitosa. No, no fue igual, yo creo que el tema de Elena de este que recuerdo, creo que tampoco duró mucho tiempo, pero yo creo que ahorita está como con contrato con Telephone. Sí, se dice que la mamá y la abuela, que es productora, siempre han estado detrás de ella empujando su carrera. A mí me parece también que es muy talentosa, pero para cierto mercado. Para otro tipo de cosas, claro. Para la bonita Bella de la tabela, que me parece que es guapísima, pero obviamente ella también, toda la vida ha tenido problemitas de peso. Ella me está bóndita. Y obviamente, claro, a veces la típica protagonista es la más bella, bella. Si es mexicana, exactamente. Y si llegó a protagonizar porque fue Betty la fea en México. Y que fue un éxito rotundo a su versión. A mí personalmente no me gustó porque siento que allá son muy sobreactuados. Sí, es diferente. Exagerado, pero es el tipo de humor de México. Y además que yo no me iba a poner, yo la verdad es que tú tienes que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no, 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 vamos a seguir la conversación aquí. Yo creo que es una apuesta muy grande, pues, hacer de Betty la fea, una vez que ya habíamos tenido, pues, este éxito, pues, en la versión colombiana. Así es. O sea, también era como que yo no me voy a poner suerte en la segunda versión cuando tu novela fue un éxito. Exacto. Es como si mañana me piden, dice, que es que vas a ser de, no sé, de jugar de ver de estos manes, bueno, ¿eh? De salir de la protagonista de la novela. Claro, y tú dije, no. Es como que no, abuelo, no. Bueno, pero la verdad es que sin duda yo pienso que tener como tu papá famoso que se ha dedicado al mundo de la actuación es duro porque siempre vas a tener que llenar como ese zapato. Sí te abre puertas. Como desprenderte, te abre puertas. Exacto, te abre puertas, pero tienes que llenar un zapato muy grande. Muy grande, seguro que sí. Cuéntanos, por ejemplo, de la relación de estas mamás e hijas. Todas se llevan bien, se llevan mal, se llevan más o menos. Todas se llevan bien. Se llevan bastante bien. Todas han apoyado a sus hijos, no hay ningún problema. Podría investigar si hay algún tipo de rivalidad entre familiares. Hay que buscarlo. Y eso se lo puedo traer la próxima semana. En la próxima entrega. ¿Tenemos alguna otra entrega? Bien, bueno, tenemos, queda pendiente Angélica Rivera con Sofía Castro. Y también Silvia Pinal, la dinastía de la Pinal, con Alejandra Guzmán. Y lujosa. Vamos a tener entonces otra entrega de tiempo de novelas con esta relación. Y obviamente aprovechar la oportunidad, Julio y Gustavo, para recordarle a la gente que las tardes de Next ya no son iguales. Exactamente, las tardes de Next ya no son las mismas. Las tardes clásicas con la dama de Rosa a la una de la tarde y la intrusa a las dos de la tarde, de lunes a viernes, solo por Next. Así es, ya lo sabe, nosotros fuimos lo que cambiamos la pauta de las tardes aquí en la televisión en Panamá, las novelas clásicas que están dando de qué hablar.